¿Cómo ajustar la sensibilidad de apuntado en Fortnite? Si quieres ajustar la sensibilidad de apuntado es muy sencillo, ¿vale? Lo que tienes que hacer es darle al botón de Option, ¿vale? Cuando estéis en esta pantalla, ¿vale? Le dais al botón de Option y ahora en esa ventana que se abre a la izquierda le vamos a dar a la flecha hacia la izquierda y luego vais bajando hasta Ajustes. Cuando estéis en Ajustes le dais y volvéis a entrar en Ajustes, ¿vale? Ahora, lo que queremos hacer es, lo que he dicho antes, la sensibilidad del mando y tenemos que darle al R1 hasta que lleguemos a Opciones de Mando. Aquí está. Y ahora, como es hoy del mando de la sensibilidad de apuntado, sí, tenemos que bajar a Sensibilidad y la de apuntado, si la subimos o la bajamos, la vamos cambiando, ¿vale? Una vez que ya sea a vuestro gusto le dais al triángulo y ya queda guardado. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. En el canal tengo bastantes tutoriales de videojuegos. Echale un vistazo, quizás alguno te enseñe algo nuevo. Y te agradecería que me haces un me gusta y te suscribirás al canal. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Hasta la próxima.